Como Brian Vesga, de 20 años de edad, fue identificado el joven que falleció en horas de la tarde este miércoles en el sector conocido como Obras Públicas Trasera Arrollado por una Tractomula. La Autoridad de Tránsito entregó reporte del hecho. Aparentemente se presume que es un adelantamiento, una mala maniobra por parte del motociclista y ese es el resultado. Termina, fallece en la vida. En el lugar de la tragedia, la comunidad estaba conmocionada por lo sucedido. Un testigo narró cómo habría ocurrido el accidente, al parecer registrado por una imprudencia. El chico venía entre las dos mulas y quería adelantarse. Y lo que fue a esquivar la mula de la parte derecha, cayó y pues tropezó y cayó debajo de las llantas de la mula y le abrió el cráneo. Del joven se conoció que era residente del barrio La Esperanza y se desempeñaba como cobradiario. Ante este caso, las autoridades hacen el llamado a la comunidad para que tengan precaución a la hora de conducir. Tener precaución cuando vean un vehículo de alta magnitud como este, que es una Tractomula, evitar hacer adelantamientos, tratar de alejarse lo más que puedan de esos tipos de máquinas. La zona fue acordonada y se adelantan las investigaciones pertinentes para determinar las causas de este grave accidente.